Hola ositos, que tal, como estáis? Espero que bien No me lo creo, empezamos bien, empezamos muy bien En mi propia casa, que si, no me lo creo, y encima he perdido las cosas, que bien, que divertido todo Vale, pues, habrá que ir a dormir Que tal, que os contáis, contadme cositas, va A ver, voy a ir a la cueva, vale, voy a ir a minar A lo mejor está debajo de mi casa, vamos a comprobarlo A ver, por favor No, no se ven aquí las cosas, eh No se ven aquí las cosas, Santi No, no se ve Por lo menos yo no las veo, si las veis me lo decís, pero yo no veo las cosas por aquí, por ningún lado ¡Uh! Lo que hay ahí abajo No ha pasado nada, ¿vale? No has visto nada Tú tira para adelante No, no, aquí no había nada Yo empecé a minar por aquí, creo Si no me equivoco Me parece Sí, pero ¿qué altura es esa? ¿Qué altura es esa? Vale A ver, que minando Mejor, eh, también, porque así podemos Pillar más cositas Como carbón y eso, pero Pero bueno, yo voy a tirar para abajo, ¿vale? Yo voy a hacer un para abajo Hay bugs Es un desastre cuando hay bugs A mi compañero le hicieron repetir Todo el proyecto ¿Y qué videojuegos estás haciendo? A ver, cuéntame Eh, Ona ¿Qué creación de videojuegos estás haciendo? ¿Estilo indie? ¿Estilo... ¿Estilo de terror? Cuéntame un poquito, va Yo hago circuitos Circuit... Ah, vale Te refieres a las cuevas, ¿no? Vale, ya tengo hierro Eso ya me tranquiliza un poquito Las cosas como son Pero bueno, yo igualmente sigo De momento algo muy básico ¿Sabes? El gran... Sí El de... Vale, vale Bueno Pero algo se empieza Pero algo se empieza Ya me irás contando A ver qué tal Increíble, eh Guau Estaría... Estaría guay eso Y el tema de, por ejemplo Claro, cuando tú creas un videojuego Eh... Tienes que... Que saber un poco de programación ¿Cómo haces para... Para hacer... Para programar el videojuego? ¿Tienes el... El programa de Godot? Godot o un Iti O un Tini o algo así Eso es... Eso es un programa Que te permite programar el videojuego Entonces... Vas animando el muñeco Y todo eso Y sí, molaría, eh Yo encantaba Un videojuego de Sofis 20 Estaría guay, eh Yo lo juego, eh Yo te aseguro que lo juego Sí, un Iti es bastante conocido, eh Bastante... Aunque creo... 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 Que si... Que si haces un videojuego con Unity ¿Vale? O sea... Eh... Cuando lo terminas Si quieres que ese videojuego Eh... Salga... En plan... ¿Cómo te lo diría? Que quieres vender ese videojuego O que quieres... Eh... Hacer cosas comerciales Como que tienes que pagarle A la empresa Unity Para que te den... El permiso ¿Sabes? O sea... Tú haces... Imagínate que creas un videojuego Con... Con Unity, ¿no? Entonces... Si ese videojuego Lo llevas a... A formato comercial En plan que vendes el juego Y ganas dinero A costa de eso Como que tienes que pagar Un dinero Pero... Pero... Bastante dinero Pero bastante O sea... Lo que es bastante ¿Sabes? Entonces... Eh... Pagando eso Te dan como los permisos ¿Sabes? Unos permisos Que te dan para... Como si fuera Lo de derechos de autor Pero diferente ¿Sabes? Puedo pillar carbón O... O algo más ¿Sabes? Un poco más de hierro Y así... Me hago la armadura Entonces... Pam, pam Eh... 16 de hierro Yo creo que con esto Puedo tirar para adelante Yo creo que con esto Puedo tirar Vale Vamos para arriba Me voy a hacer la armadura Por cierto Que no lo he dicho Recuerda dejar tu like Si te está gustando Comparte el directo Comparte el canal Por todo sitio Por donde quieras Por tu grupo de whatsapp Por redes sociales Eh... Le dices a tu vecino Que lo vea Lo que tú quieras ¿Vale? Eso me ayudaría mucho A que más personas Pues... Me conozcan Y sigan A Softverse 20 Y si te gusta El contenido Pues puedes suscribirte Porque es totalmente Gratuito Y dicho esto Continuamos De vez en cuando La llamada de la acción Va muy bien Porque si no se os olvida Y no queremos ¿Eh? Entonces También me voy a hacer El pico De hierro ¿Vale? Digamos que ya hemos pasado A la era del hierro Por favor Gracias Muy amable ¡Ah! El cubo de agua Que no lo hice No hice el cubo de agua ¿Pero por qué? No hice el cubo de agua ¿Qué viste? ¡Madre mía! Bueno, pues nada Pues me he quedado sin cubo de agua Perfecto No pasa nada No pasa nada Genial, genial, genial Hay que aprovechar Hay que aprovechar Bueno, lo callo aquí Chaval Ahora sí que sí Ya tengo la armadura Entera Bueno, todavía no La tengo que hacer Pero ya me entiendes, ¿no? Ya me entiendes Ya me puedo hacer La armadura De hierro ¡Woo! Puede quedar chuli Así que Vamos a pillar El Cobre ¡Woo! 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 De momento aquí No hay nada interesante No, espérate Que lo he puesto mal Esto ¡Woo! Ahí está Lo he puesto mal Esto tiene que ir así ¡Pam! ¡Y pam! ¿Val? De forma segura Esto es más hierro Bueno, bueno Bueno La que no encontraba hierro Y ahora encuentro de dos Ahora encuentro un montón de hierro Increíble A ver Estaría muy bien Encontrar diamantitos Pero Pero claro Tengo que picarlos Con el pico de hierro Que no puedo Y por aquí Sí, por aquí ya se puede Perfecto Vale Pues A ver Ya sé que podría bajar a la cueva Pero No me la quiero jugar ¿Vale? Por el momento no Y menos si no llevo armado Ya sé que tengo uno de experiencia Cosas que pasan, ¿no? Cuando Cuando dejas el muñeco solo en casa Va una araña Y te ataca Pam, 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 pam Porque Aquí no hay camino Interesante A ver Por aquí Por aquí Creo que es, ¿no? Pam, pam, pam Tapo esto Y aquí es donde está la cueva Vale, ok Tengo que mirar los caminos Va a ser que luego me pierda ¿Sabes? Era por aquí, ¿no? Sí, era por aquí Entonces Pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Sí, perfecto Ok Espero que esta vez Cuando aparezca en el Nether No aparezca En la zona de esqueletos ¿Sabes? Porque esa zona Playpa, ¿sabes? Apareces y mueres No No te dan chance No te dan tiempo Para que Para que puedas Eh... ¿Cómo se llama? No te dan tiempo Para que puedas Explorar tranquilamente ¿Sabes? Se rompió el pico en la pasada Pam, pam, pam Pam, pam Estoy en la capa 13 ¿Sabes? Bueno Entraré A ver Sí, más o menos Más o menos Estoy en esa capa A ver Sí Capa Sí Capa 13 Capa 13 Que en esta temporada No voy a ir tan rápida ¿Vale? Voy a ir con calma Primero el dragón Y más adelante Si no se consiguen las elitras Pues no pasa nada ¿Vale? Y más adelante Pues cuando ya estemos más preparados Y sepamos exactamente Dónde están Y lo que hay que hacer Pues ya se consiguen Pero de momento De momento no, ¿vale? A ver Además tampoco son obligatorias ¿Sabes? Así que No pasa nada Es por aquí Es por aquí Es por aquí Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale Aquí es Ahí La antorchita Tapo esto Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam Perfecto Ahora sí Ahora sí que sí ¿Qué te cuentas, Sebastián? Cuéntame algo Interesante El hacha Para ir a pillar Madera Entonces Pam, pam, pam Vale Voy a por madera A ver Arbolitos Bueno, bueno La de árboles ¿Qué hay aquí? Todo esto Véis fuera Recordad Así que genial Pero claro Tampoco es cuestión De aquí De gastar todo el bambú ¿Sabes? Porque el bambú Lo puedes utilizar De forma Decorativa Claro Tampoco quiero gastarlo Vale Yo creo con esto Tengo más que el frente Yo creo con esto Podemos tirar Eso sí que lo puedo hacer Voy a hacer la bajada Así ya lo tengo Pam 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 ¿Vale? Esto Necesito No te vayas Frankie Por favor Te lo pido Necesito Esto Esto Claro Pero yo Voy a pillar tierra Normal ¿Vale? Así que Bajo 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 Tira para abajo Tira para abajo Y la entrada La mina Esa Ya veré A ver que Cómo lo hago Pero primero Me podía haber hecho La pala de hierro También Espérate Que me he equivocado Lo que está al revés Ahí está ¿Qué te parece? Entonces Voy a terminar De colocar las escaleras Estas Que son catorce Son pocas Pero A ver si puedo conseguir Que llegue Hasta abajo ¿Sabes? En plan No hasta abajo del todo Pero sí por lo menos Que llegue Hasta aquí ¿Sabes? Pam 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 ¿Sabes? Que haga así Que salga de aquí Haga así No, espérate Pam ¿Vale? Salgo de aquí Me meto por aquí Hago así Hombre Puedo salir así Tampoco pasa nada Vale De momento Dejo esto Así ¿Vale? De momento Ya veré Ya veré Cómo me lo organizo Vamos a dormir Porque si no Puede pasar cualquier cosa ¿Sabes? Que vengan zombies Que vengan creeps Y no queremos Y no queremos Que exploten El cubo de agua Que llevo media hora Pidiéndolo Y no me lo he hecho Pam, 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 pam Perfectísimo Maravilloso Espérate ¿Vale? ¿Por qué he hecho eso? Porque quiero plantar más bambú Valtan bloques Vale No va aquí esto Que conste que esto no va aquí Pero bueno De forma provisional Uso ese cofre Que maravilla La bala de hierro Por favor Va más rápido Va más rápido Va más rápido Anda que no se nota La diferencia entre el hierro Y la Y la piedra Y el diamante Ya ni te cuento ¿Sabes? Cuatro Y seis Vale Pues hasta aquí llega esto Sería Una Dos Y tres Perfecto Ahora sí Y entonces Desde esta altura Desde Bueno, espérate Desde esta de aquí abajo Para allá ¿Sabes? Se hace como línea recta Y se cruza lo que es la La montaña esta Entonces Los laterales estos Pues Se pone de Un material En plan O madera O El ¿Cómo se llama? El bambú Sirve de combustible Sirve de combustible El bambú Sí que genial Por eso Nos va a venir muy bien También Tener bastante bambú Porque lo puedo utilizar De combustible Yo creo que Tenemos fuerzas Suficientes Para poder Luchar Perlanit Vamos a ello Vamos a por ello Yo voy a por ello Vale Pilla 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 Que me va a venir muy bien Que me va a venir muy bien De combustible Y de De andamio Para las obras A ver No se puede hacer nada No con el Vale ok Acaso se podía hacer algo Pero no No se puede O no No se puede No se puede Vale Pero por lo menos Sé que con bambú Sí que se puede Vale Pues Voy a luchar Venga va Que llevo ya El escudo Llevo la armadura Estamos Ready Por lo menos De momento Hasta que no tenga un arco ¿Sabes? Hasta que no tenga un arco Y flechas En condiciones No quiero luchar Contra Creepers Pero por lo demás No tengo problema Vale Oh Oh Ay 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 Me voy de aquí Me voy de aquí Vale Me voy de aquí La palmé Y a tomar bien Tú Mis cosas Y ahora Hay que recrear La escena Del crimen Y entonces ya Recuperas tus cositas Vale Hombre Por lo menos He luchado ¿Vale? Por lo menos Lo he intentado A ver Pam 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 Eh Pam pam Joder Oh ya me quiere Que majo A ver Este es el que baila ¿No? Este lor es el que baila Me parece Me lo puedo llevar Me lo puedo llevar atado En plan Si me lo puedo Perfecto Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Y te pondré a salvo Eso que el bambú Vaya que No te enredes en el bambú Vale 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 Ahí está Entra en casita En la casita Vamos Vamos Ahí está Eh Dejo esto 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 Y esto Aunque también Podría haber usado También las semillas De calabaza No de calabaza No perdón De sandía Tranqui No eh No No te lo comas Para la casita Y cuando se haga de noche Voy a volver a intentar Luchar Vale A ver que sale A ver que pasa A ver que ocurre Ah Necesito más madera normal Ah Vale Pero claro Necesito también Que caigan los brotes Ha crecido Ha crecido Delante mío Gracias Gracias Muchas gracias No No lo voy a hacer Más palos Yo creo Con todos los palos Que llevo Son más que suficientes A ver Eh Pam Vale Esta es la madera En los mal Vale Ok Aquí Maderita Maderita Pam 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 Por favor Pam 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 Entonces Aquí arriba Vale Entonces Sería Ah No Espérate Si yo me pongo aquí Vale Entonces sería Aquí ¿No? Entonces Pam 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 Hombre Puedo hacer aquí Puedo hacer aquí una puerta De En plan En plan Como para el jardín ¿Sabes? Lo quito Quito el pilar este De De madera Pongo Uno Normal De estos Pam Pongo Esto así Esto así Entonces hago Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Entonces La puerta Vale Hago aquí una puerta No No me he Adentrado Pero claro Primero quiero Despejarlo un poco Hay que Hay que pillar Territorio Chicos Hay que pillar Territorio Y eso también Significa que también Hay alguna aldea Por aquí Pero si Esta temporada Vamos a luchar Contra Y lo de las elitras De momento Lo vamos a dejar De un lado ¿Vale? Porque Quiero También Ponerme Con lo de las raids A ver Que Que se siente ¿No? Lo 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 de las Lo de los templos submarinos Y otras cosas Me da que se escuchan por aquí Bichos Bueno es que están por aquí ¿Sabes? Están por aquí rondando Pero Pero a niveles Insospechados Déjame investigar No quiero mirar mucho Porque me voy a asustar Dios lo que hay ahí Me voy A todo He conseguido Este lorito Y Poco más Luego El hierro Todo el hierro Este Por cierto Voy a convertirlo En Bloques ¿Vale? Pam 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 Vale Bloques Por cierto Hacer Un Dos Pam 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 Achita Que tienes 26 Como yo Esto dejo aquí Esto dejo aquí O las dos cosas Vale La madera Madera Podría hacer un horno Especial Para la piedra Pero es que no No sirve Esto está muy complicado Las cosas Como son Vale Espérate Que me complico demasiado Estoy complicando demasiado Vale Hago así Hago así Hago así ¿Ha pasado algo? No Ya está No había más complicación Que esta Esta ¿No? El techo Espérate A lo mejor me he equivocado Espérate No Está Está bien puesto El techo No Bachillerato No Ah ¿No has hecho Bachillerato? ¿Ha pasado directamente A la A la uni? O sea No sabía que eso Se podía hacer Las cosas Como son Vale Ah Va Entonces Subo aquí Subo aquí Otras escaleras Eh Creación No No Ahora mismo No me acuerdo Como se llama Pero Pero vi uno De videojuegos Quiero hacer De producción De audiovisuales De cinemáticas Y esas cosas Para hacer cosas De producción De audiovisuales Todo lo que es El mundo audiovisual De películas Y esas cosas Y Y vi uno De videojuegos Creo que sería ese ¿No? Espérate ¿Por qué guardas Los bloques? No tengo idea Ahora sí Capichi Eh Espérate A ver si encuentro Más hierro Por aquí Por aquí Vale Ya decía yo Ya decía yo No me cuadra El asunto Este No me cuadra A ver Esto sí Esto sí Vale Oye Pues mira Esto Es que los farolillos Me encantan Los farolillos Son muy bonitos Me está gustando ¿Qué te está pareciendo Ona? ¿Te estás entreteniendo? Yo espero que sí ¿Eh? Ona y cualquier otra persona Que esté viendo esto resubido También se agradece bastante Te agradece mucho El apoyo que recibo Últimamente Y cada vez somos más Y hay más apoyo Entonces eso Es como un bucle ¿Sabes? Esto porque está así Esto Esto No sé si es de De la pared O qué Pero Yo igualmente Le voy a poner los ladrillos Pues acaso ¿Sabes? Porque eso Aunque quede hueco Queda un poco raro eso Eso queda un poco raro Qué hueco ese Entonces Vamos a A terminar esto Por favor Bueno Continuar Continuar más bien No terminar Vale Espérate Pam, 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 pam Pam, pam, pam Bueno, bueno Pedazo casa Que me estoy haciendo Recuerdo que En la segunda planta ¿Vale? Aquí Va a ir la sala de cofres ¿Vale? Donde voy a poner Pues Las cositas Y luego Estoy pensando en hacer Quizás un tercer piso Donde Hola Manco Donde quizás ponga La sala de Pues Lo que sería Encantamientos Y todo eso ¿Vale? Vale Entonces ¿Qué tal Manco? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas? Edición Todo lo que es el mundo audiovisual en general ¿Sabes? ¿Qué estoy buscando? Espérate un momento La comida Por cierto Que no tengo Antorchas Tengo que hacer Así que Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Pam, pam 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 Aclaro las pepitas doradas Las doradas No Las cosas estas Aquí está Aquí está Y aquí está Vale Bueno De momento De momento Bien Para aquí Esto yo lo quitaría Y lo pondría en otro sitio Y hay mobs En Mobs En la entrada Pues molesta un poco La casa es algo cuadrada No Bueno Cosas de Minecraft Cosas de Minecraft Muchos cuadrados Algo cuadrada Algo cuadrada Cosas de Minecraft Cuando se construye Con Con Cubos La mina Ya la Construiré Ya Bueno Construiré Ya la Decoraré Entonces Pongo esto aquí Esto aquí Pam, pam Pam, pam Vale Vale Pero que Aunque me tenga que volver A instalar el Minecraft Vale Seguiré En la temporada Trece Entonces No sé Cómo Claro Me puedo guardar El mundo ¿No? Y ya está ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? El marco Marco, marco, marco Necesito Marcos ¿Dónde? ¿Dónde? Esto Y esto ¿Vale? Entonces Palos Palos Tengo más palos por aquí ¿No? No quería poner el cofre ahí Se me ha puesto solo Increíble Me ha llegado justo Vale Entonces Necesito La roca Pam, pam, pam Pam, pam, pam La tierra O sea Se van a borrar bloques Para encontrar las nuevas cosas Tendréis que recorrer Mieres de bloques Y más cosas Y entonces ¿Cómo lo hago? Para que Se me guarde el mundo ¿Hay alguna forma? ¿Ona? ¿Hay alguna forma Que pueda Para hacer Para que se me guarde? Tiene que haber alguna forma ¿No? Pero yo le he dado A exportar El El mundo No es lo mismo ¿No? Que guardar Es diferente ¿Algún consejo? Cuéntame Pam, pam, pam Vale Entonces aquí Madera Ahí va a ser Yo creo que Vale También tiene que haber Un cofre de semillas Entonces Le voy a llevar Las semillas para arriba Vale Un cofre de semillas Semillas, brotes O como quieras llamarlo Aquí Pam, pam Pam, pam, pam Vale Vale Pues me lo llevo para arriba Todo Me lo llevo para arriba A ver Bloques Pa, 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 pa ¿Cómo hago esto? Mira esto mismo No, lamentablemente no Lo puedes guardar Pero al abrirlo En una nueva versión Se corrompe La única cosa Es tener fe En que no se te eliminen Las cosas Pero eso sí Para encontrar Las nuevas Cosas ¿Cómo, cómo, cómo? Un momento A ver O sea, se van a borrar Bloques Eso ya lo he leído Y más cosas No, lamentablemente no Lo puedes guardar Pero al abrirlo En una nueva versión Se corrompe La única cosa La única cosa Es tener fe De que no se te eliminen Las cosas Pero sí Para encontrar Las nuevas cosas Tendrás que caminar Mucho Porque se generarán En zomas Ilexploradas Y para cuando salga A finales de junio Marzo Abril Mayo Junio Claro Ya habrás explorado Medio mundo Léalo Vale, ya está Ok Es todo eso Básicamente Que aparezco En el mismo mundo Pero muy lejos Y sin las cosas Es algo así Bueno, pues no pasa nada Pues se vuelve a hacer La casa Y ya está No pasa nada Se hace otra vez La casa Grande Ya sabemos Que vamos a hacer Las casas grandes Y Sigue siendo La temporada 3 Que conste Seguirá siendo La temporada 3 En caso que no me haya saltado Ya a la temporada 4 Pero seguirá siendo La temporada Del bambú Como utilizar el bambú Este Eh Poner aquí Varios cuadros Ah, pues mira Puedo llenar Esta pared De cuadritos Vale Bueno No está mal No Voy a probar A ver si se puede poner Uno aquí Y yo otro ahí ¿Vale? Para rellenar esta pared En el Eh Eh Ah Ah ¿Cuál era? De bloques varios Ahora Así No, mira Puedo poner el cristal Ahí está Para entender Que son bloques varios Ok Eh Objetos varios Entonces Como objeto vario Puedo poner Pedernal Vamos a poner esto Como objeto vario Pam, 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 pam Pam Esto, 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 esto No, no cabe No es esto, eh Aquí Entonces Esto me lo llevo Esto también Sí, porque tenemos Semillas, ¿no? De sandía Sí, tenemos Ahumador Vale Entonces Ahumador El de hierro Y el no Ah, ok Sí, está bien Está bien organizado esto Aquí sería Esto, esto Y esto Los bloques de madera Que van aquí Eh El cuero Que sería Uno, dos Pam Voy a hacer Dos marquitos Con dos Yo creo que es suficiente Bueno, no Mira, me llega pa' uno Pero bueno, no pasa No pasa De otra forma Si el vídeo ese Ona Es de hace tiempo El vídeo ese de De lo de la barbería No, por aquí no está Por aquí no No hay nada Aquí había Puesto yo los bloques Para aquí Entonces Ahí está Esto lo quito Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Recojo El bloque este ¿Dónde está el bloque? El bloque este Se ha caído por aquí A mí no me engañas Se ha caído por aquí ¿Dónde está el bloque? Pues lo típico ¿No, hombre? ¿Por qué te creaste? Lo típico ¿No? Cuatro cosillas Cuatro cosillas De nada Pues A ver ¿Qué quieres que te diga? Pues mira Mi color favorito ¿Vale? Es el naranja Mi color favorito Es el naranja ¿He recogido el bloque? Esa es la pregunta ¿He recogido el bloque? Yo diría que sí ¿No? Yo diría que sí Pero bueno Mi color favorito Es el naranja Bloquecitos Bloquecitos Y a mí Vea Yo soy amante De los gatos Soy amante De los gatos Pero mucho O sea Lo que es mucho ¿Sabes? Espera Espérate Que se me ha ido esto Pan 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 El hacha El hacha Y a mí El hacha Y a mí Gracias por ver el video.